Esto es un chiste, les contamos Bien amigos, aquí nos encontramos en el refugio O Paredones Vamos a hacer un buen video, esperamos que les guste Vámonos pendidos A ver amigo, ¿cuándo son las fiestas aquí en el refugio? Pues son en enero ¿En enero del 12? Más o menos Ah, es El tercer domingo de enero Entonces, dices que tienes ya parientes en Santa Fe Colas y este Javier, el Chato Y mi tío Ramón, el papá de ellos El Chato, le decíamos Oh, qué bonito, ¿no? Pues manda los saludos allá Ahí los mando a saludar, a ver que me reconocen por allá todavía ¿Y cómo te llamas? Para que sepan José 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 Machuca Chavesta Para que venga allá El borracho Allá no lo conocen Ah, pero no eres borracho, ¿verdad? No No No, no No, no Bueno Ahora, ahora vamos con este jovenazo Que está aquí sentado en esta banca Ahora sigo, yo me toco a mí ¿Verdad? A ver jovenazo, ¿qué nos cuentas aquí de pueblito? Si quiere, yo le cuento un chiste Yo de este pueblito no conozco mucho Pero si quiere, yo le cuento un chiste A ver si le gusta No, por lo que sea La cosa es que salga uno La cosa es que salga uno, bueno Bueno, pues le voy a contar un chiste Miren, que había, había un muchacho Llegó con su papá Le dice Oiga, papá, ¿cómo? ¿Usted cómo compra las vacas? Dice, pues muy fácil, mijo Se calan primero Miren, se le agarran las pezuñas Las patas Las piernas Las colas Las enancas Las ubres Pero sobre todo las ubres Para mirar qué es lo que cargan Después se le agarran las Se le agarra el pescuezo Las orejas La cabeza Los cuernos Bueno, las que tienen cuernos Porque hay unas que no tienen Dijo, ¿por qué la pregunta, mijo? No, pues es que allá afuera Está un pelado con mi hermano Yo creo que te la quiere comprar ¿Qué andaría haciendo? Pues quién sabe ¿Verdad? Pues sí ¿Y cómo te llamas, jovenazo? Yo me llamo Moy Pues mándale saludos a toda la gente Que va a ver este video Pues a toda la gente Un saludo Desde aquí Desde Padrones El Refugio, Jalisco ¿Verdad? Sí A toda la gente Muy bien Ahora vamos con este señor Que está acá Ándele Bueno, mis amigos Pues ya vimos A ver, usted que nos cuenta Aquí de Paredones No, como mucho Estoy en los dos años Y a todos y todos Ya no No, pues usted cuente Lo que quiera Al cabo La cosa es Salir aquí Dijo, dijo el difunto Pío Salir en cinta Decía Pues Que me la paso Muy agusto Muy pacífico Pues ¿Cómo se llama usted? Pues no he regalado No he regalado Pues mándale saludos A toda la gente Que va a ver este video Mándale saludos A toda la gente Para que vea Que se la pasen bien Muy bien Muy bien Un jovenazo ¿Qué nos puedes contar? De aquí del pueblito Una necordota O algo Algo que haya pasado No, pues Pues yo Caí aquí De la edad De 14 años Y Nos he vivido Muy agusto Aquí es un pueblo Muy tranquilo Que Tienen mucha gente Y después Desconocida Que ha llegado aquí Y aquí se han quedado Y pues O sea Andan muchas partes Y todo Y hay mucho Mucho pues Del mar Y todo eso Matando a la gente Y aquí Pues vemos en la memoria Porque aquí Nadie se mete Nadie se mete Con la gente De todas las palabras No se meta Con mi grupo ¿Verdad? Antes de que le corte Yo quiero Andarle otro chiste ¿Cómo te llamas? Muy pacífico O sea Lo que sea ¿Cómo te llamas tú? Yo mi nombre Es Jesús Lupercio Jesús Lupercio Pues mandale saludos Mándale saludos A toda la raza Del norte Que van a ver Este video Le mando saludos A todos A todos Los que De aquí Del pueblo Del refugio Paredones Y Todos los que están Fuera Pues En los Estados Unidos Que les ayude Y a nosotros Que no nos olvide Está bueno Muy bien A ver Jovenazo ¿Qué dices Que nos ibas a contar Otro chiste? Otro chiste Y ya comenzamos Con las vacas Pues hay que seguirle Otro de vacas ¿Verdad? Había un señor ranchero Que vendió una vaca Para ponerse Sus dientes Que ya le faltaban Tres de enfrente Sin decirle nada Su esposa Fue a su dentista Se los puso Y se regresó Bien contento Para su casa Cuando regresó Su esposa Estaba lavando Los trastes Él le llegó Por detrás La abrazó Le dio una mordida En el cuello Que hasta la piel Se le chino Dice la esposa Dice Ay compadre Estese quieto Que ya no tarda En regresar El chimuelo Era el Sancho Era el Sancho Y luego había un señor Que se le lenguaba La traba Y siempre decía No sé por qué Borrando ha hecho Si solo tres cervezas Me tome A de ser Porque ha de traer Una carbura En el basurador Se fue A la Ciudad de México Y llegando allá Se encontró Con una persona Y le preguntó Disculpe ¿Dónde está La insomnida De los avergentes? Dice ¿Perdón la qué? La insomnida De los avergentes Dice No Dirá usted La avenida De los insurgentes Dice Por eso La insomnida De los avergentes Mire Aquella calle Que cruza Con camellón En medio Donde pasan Los trapías Allá Dice No Dice Gracias mucho Así se fue Llegando allá Se encontró Con otra persona Y le pregunta Disculpe ¿Dónde está Los observatológicos Meteorovalle Tacutorio? Perdón ¿El qué? Los observatológicos Meteorovalle Tacutorio Dice No Dirá usted Los observatórios Meteorológicos De Tacuballe Dice Por eso Los observatológicos Meteorovalle Tacutorio Mire Si ve Aquel edificio Que está allá Al fondo Con telescopio Arriba Allá es Oh Gracias Mucha Así se fue Se fue Caminando Oye Se cansó Le pegó Se Entró A una nevería Y dice Oiga Así me da Un helado De melote Digo Ay perdón Me equivocó Es que siempre Digo una cosa Por otra Una costra porosa Me lo da De choconilla Dice No no Mejor de vainolate Los que estaban Un lado De con él Se comenzaron A burlar Volteó Les dijo Cabrense Callones Se siguieron Riendo Se siguieron Riendo Entonces Les digo Entonces Minguen A su chadre Ojalá Que le hagan Entendido Y si no lo entienden Pues después Bueno Que lo oigan Muchas veces ¿Verdad? Si Hasta grabar